Buenas a todos y bienvenidos a una nueva receta de Cooking, hoy os vamos a preparar esta riquísima tarta de tiramisú, una tarta muy fácil de preparar y para la que no vas a necesitar encender el horno, si queréis saber los ingredientes que lleva y como prepararla, seguid viendo este vídeo. Hola Fonan, hola ya tenemos todo listo para la cita de hoy, 500 gramos de queso mascar del Fonan, 250 ml de nata o crema para montar, unos 200 ml de café sin azúcar, un paquete de bizcochitos de huevo o bizcochitos secos, 100 gramos de azúcar, una cucharada de cacao en polvo sin azúcar y 5 gramos de gelatina en polvo. Comenzaremos la receta tratando la gelatina, para ello le pondremos un par de cucharadas de agua y removeremos. El siguiente paso de la receta será montar la nata, recordad que para que monte más fácil tiene que estar bien fría. Cuando la nata esté bien montada la dejaremos en la neve a reposar mientras continuamos con la receta. A continuación batiremos el queso mascarpone con el azúcar. Lo que haremos ahora es meter la gelatina que tenemos hidratada al microondas, durante 20 o 30 segundos hasta que se funda. Cuando tenga esta textura la tendremos lista para usar. Continuaremos añadiendo la nata montada sobre el queso y lo mezclaremos con movimientos suaves envolventes. Ahora añadiremos la gelatina líquida y lo veremos a mezclar. Y ya tenemos lista la crema de nuestro tiramisú. Ahora ya vamos a comenzar a hacer la base de la tarta. Para ello mojaremos los bizcochos en el café. A este café le podemos añadir un poquito de manito que es un licor de almendras o un poquito de ron. Mojaremos solo un poco sin que lleguen a mojarse del todo y los iremos colocando en el fondo un molde que hemos cubierto con papel de horno. Sobre la base pondremos la mitad de la crema del relleno que hemos preparado. Alisaremos. Ahora colocaremos otra capa de bizcochos mojados en café. Y terminaremos de rellenar el molde con el resto de la crema. Y una vez como veis ya hemos alisado la superficie lo meteremos en la nevera para que enfríe bien. Y ya nada, la tarta cuajada y estalladurita la vamos a desmoldar. Pero antes como cualquier tiramisú le vamos a poner su capa de cacao en polvo. Nos ayudaremos de un clavador fino y poquito a poco iremos cubriendo todo con cacao. Y así de rica ha quedado nuestra tarta de tiramisú. Aquí os dejamos una foto del corte. Esperamos que os haya gustado esta receta y también esperamos que la hagáis en casa. Si te gusta la receta dale al me gusta. Si te gusta el canal suscríbete. Y si quieres seguirnos en nuestras redes sociales te las dejamos en la cajita de información. Nos vemos en la siguiente receta. ¡Gracias!